Los analistas del programa Diálogo 21 ofrecieron un resumen de los eventos políticos y económicos que marcaron la agenda de coyuntura en el país este 2022. Para Julio Valdivieso y Marvin Aguilar, lo más sobresaliente es el tema de la reelección, anunciado por el presidente Nayib Bukele. Luego continúa el estado de excepción, que actualmente lleva su novena prórroga. Ambos coinciden que en El Salvador no existe una oposición política que realmente le haga contrapeso al partido gobernante. No se encuentra la construcción todavía, que no se encuentra el camino, el cauce para presentar un liderazgo o varios liderazgos que puedan hacer creer que va a haber una presencia en las próximas elecciones. No hay ni una oposición partidaria ni una oposición política, propiamente dicho. Entonces, eso va a ser un reto que van a tener los partidos de oposición, sobre todo que este año es electoral, no es un año preelectoral, es un año electoral. Al respecto, Tania Pastor va más allá en el tema de la oposición política, pues asegura que se originan bloqueos en la conformación de nuevos institutos políticos. Definitivamente, si no es a través de un partido político, no se puede acceder al poder. Por ahora, aunque haya una ley, el decreto 555, es una falacia. Realmente, los no partidarios no tenemos posibilidad real de acceder al poder, si no es a través... Bueno, tú fuiste un ejemplo clásico. Sí, y el bloqueo no solo viene desde el mismo tribunal, sino que está en la misma ley. Aunque Walter Raudales coincide en los temas políticos, en lo económico, asegura que este año ha sido el peor para los salvadoreños y era algo que desde hace décadas no se veía. A nivel de inflación, el costo de la vida, la canasta básica se ha disparado, sobre todo la canasta rural. Hay muchas razones y muchas explicaciones que habría que detenerse, pero ha aumentado el desempleo, los números que te refleja también el analfabetismo, aquella cantidad de niños, lo espantoso de jóvenes bachilleres que ya no van a entrar a la universidad o los que se han retirado de la universidad. Es decir, los números reales de lo social son de espanto. Los panelistas agregaron que el 2023 marca la agenda en todos los ámbitos para El Salvador por tratarse de un año preelectoral. Vanessa Alemán, Telenoticias 21.